Estás escuchando Es Radio Albacete. La manchega del comercio, así se llama la campaña que se ha presentado esta mañana por FECON, la Federación de Comercio, es un impulso al comercio local, una campaña que lo que quiere es fomentar, el que vayamos a las tiendas de proximidad, a conocer a nuestros vecinos y nuestras vecinas y a comprarles a ellos, fomentar las compras en ese comercio manchego y valorar la calidad y sobre todo ese trato cercano que nos suele dar siempre la tienda de la esquina. ¿A que sí, señores? José Lozano, presidente de FECOM, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y además que tú lo puedes decir bien alto porque si hay alguien que consuma en Albacete Comercio Local, es esta chica que les habla. Vaya que sí. Y que además tengo muchísimas amigas y amigos dentro del comercio y que a mí me gusta, que es que yo soy, aparte de que soy compradora, las cosas como son, me gusta comprar en la tienda de la esquina, como se suele decir, es decir, a la gente que conoces. Oye, qué manchega más manchega, qué bien, cómo termina la feria y seguimos viendo las manchegas y no nos extrañan a Albacete ver a una manchega, ¿a que no? Qué va. Y aparte, lo que dices tú, que manchega más manchega, porque nuestra veaba librea es que es una manchegaza, ¿eh? Sí, 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 sí. Las cosas como son. Y este año le hemos puesto guapetona, guapetona. Está. Le ha hecho una gargantilla así súper bonita con una Virgen de los Llanos. Le ha confesionado un refajo a mano artesanal con los colores de la Federación de Comercio para poner un poquito en valor el trabajo del comercio de proximidad. Y oye, la copo es vestido y que le queda súper bien, oye. Le queda, vamos, que ni pintado, como se suele decir. Bueno, ¿en qué consiste la manchega del comercio? Exactamente, cuando la veamos, cuando veamos a esta manchega, ¿qué significa? Pues mira, lo que significa es que por cualquier compra que haga, en cualquier establecimiento de comercio de proximidad, de tu tienda de la esquina, como bien has dicho antes, de tu barrio, por cada compra que hagas, que hagas de 5 o más euros, tú te guardas el ticket y lo que significa es que esa manchega, en el agradecimiento de todo el sector del comercio, de la mano de FECON y FEDA y al Ayuntamiento de Albacete, te va a obsequiar con un rasca para ver si tienes suerte y esa pequeña compra que tú has hecho, o gran compra, se convierte en mucho más. Se puede llevar 1.000 euros en el acto, además. ¿Qué me dices? O sea, que yo voy, compro y a partir de 5 euros, si están adheridos a esta campaña, me van a dar rascas. No, pero fíjate María, bueno, adheridos para el canje sí, pero para el ticket puede ser de cualquier tienda, sea asociada a una asociación, no sea asociada a cualquier tienda de Albacete, de comercio de proximidad, tú coges tu ticket, que te has comprado una libreta para el chiquillo, en la papelería de Parque Sur, pues tú vas con tu ticket de la libreta, cualquier tienda. Fíjate, qué bien. Lo que pasa es que luego del canje sí que es verdad que hay 200 tiendas que se han adherido y el canje de los premios tienes que hacerlo en los comercios adheridos. El año pasado se hizo por primera vez, ¿verdad? Si no recuerdo mal esta campaña. ¿Cuál fue el impacto en el comercio de proximidad? Pues el impacto fue súper bueno, porque aparte, como hoy le comentaba a Manuel Serrano, a nuestro alcalde, es como eso que llaman en economía el multiplicador del dinero bancario. Tú ahora mismo te toca un cheque de 50 euros y vamos a poner que vamos a nuestra amiga Anita a comprar unos zapatos. Pero los zapatos de Anita seguramente te cuesten un poquito más. Vale. Pues tú canjeas tus 50, pero siempre esas compras... Revierte, ¿no? Claro, revierte muchísimo, porque muy raras veces el importe del cheque coincide con exactamente lo que tú te vas a comprar. Entonces normalmente siempre se aporta un poquito más o vas a hacer la compra con una amiga que se va contigo y ya se compra alguna cosa. O sea que para los 50 euros que se ponen de campaña o de premio, te han metido mejor luego a la tienda, le entran 63 o le entran 80. O sea que no es el premio exacto, exacto, que siempre se queda un poquito más. Oye, dime las fechas exactas de la campaña, a ver. Mira, los tickets son válidos desde el 24 de septiembre hasta el 31 de octubre. Pero nuestra mancheguita va a estar desde el 27 de septiembre al 31 de octubre. Bea se va a poner en 15 localizaciones de zonas comerciales de la ciudad, va a tener 15 impactos y para saber dónde está cada día, si la gente está interesada, tienen que seguir en su perfil de Instagram, que tú pones la manchega del comercio en Instagram y te sale la localización de Bea. Lo corroboro que le hemos buscado esta mañana. Entonces te sale Bea y te dice exactamente en qué lugar va a estar ese día. Tú compras, a partir de 5 euros le das tu ticket, lo echas, ¿no?, el ticket y te pueden llamar. Pones ahí tus datos. Te dan un rasca. No, no, no tienes que dar ni... Es que es una campaña tan rápida. Das tu ticket a Bea o a la chica que esté con ella. Ella te da un rasca. Bueno, es un escalado. De 5 a 10 euros un ticket, de tal a tal dos tickets. O sea, te puede llevar con un montón de tickets, igual que pasaba el año pasado. Bueno, y los rascas y en el acto no te vayas con los... Bueno, te puede llevar los rascas a tu casa, pero si los rascas delante de ella y te sale el cheque, que hay cheques desde 50 hasta 1.000 euros, pues ella te lo entrega y tú ya luego vas y lo canjeas a la tienda que quieras. 40.000 boletos rascas que va a entregar, que lo va a repartir en 15 días del 27 de septiembre, es decir, desde hoy que arranca la campaña, hasta el 31 de octubre. Qué bien, qué maravilla. Oye, enhorabuena, que espero que sea tan exitosa esta campaña este año como la edición del año pasado. Ay, ojalá, María. Dios te oiga. Pues claro que sí, eso va a ser así, que trabajáis muy bien. Un abrazo, José. Hasta luego. Igualmente, un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Y vamos ya con la tertulia de los viernes. Vamos a componer esta mesa y abordamos los temas principales. Gracias. Gracias.